Gracias por ver el video. Hace ya casi cinco años, allá por el 5 de abril, y así lo celebraremos en su momento, en breve, para que nos hable de su encuentro con el Dalai Lama y una maravillosa entrevista que le hizo. Pero hoy queremos que nos hable de la nueva reedición, y una nueva reedición para la Biblioteca Ramiro Calle de Mandala Ediciones, guía práctica de salud emocional. Bueno, querido Ramiro, iba a darte la bienvenida a Mágica Vida, que para mí siempre estás muy presente, así que de nuevo la bienvenida no tiene mucho sentido. Un placer saludarte. Muchas gracias. Gracias, Nino. Es un placer también para mí. Así que dispuesto a que me hagas todas las preguntas que quieras y que comentemos todo a propósito de ese vastísimo tema, que es el de las emociones. Sí, efectivamente. Y más actualmente, como estamos muchos. Bueno, el guía práctica de salud emocional. Yo casi empezaría, me gustaría que nos dijeses cuál es el propósito de este proyecto, de este libro. Propósito principal. Te voy a decir en dos palabras antes que nada, querido Nino, cuál es el propósito de la Biblioteca Ramiro Calle en Mandala Ediciones. Es recoger mis enseñanzas más útiles, más profundas, a propósito de lo que es la evolución del ser humano y dar métodos claves, técnicas, para algo que a todos nos surge enormemente. Cambiar la mente. Si la mente no cambia, no cambiará absolutamente nada. Y entre esos cambios, Nino, pues está indudablemente el cambio emocional, el ir poco a poco logrando que en nosotros prosperen emociones constructivas de amor, benevolencia, indulgencia, ecuanidad y otras. Y en cambio ir desalojando de nuestro aparato psíquico emociones basura, emociones veneno, emociones destructivas y autodestructivas, como son la obfuscación, los celos, la envidia, la agresividad, el odio y tantas otras. El prólogo del libro comienza con una cuestión, para mí, harto interesantísima. Dices, puesto que no existen, afortunadamente, instrumentos científicos para radiografiar, escanear o efectuar una resonancia magnética de las emociones, podemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Existe algún modo de saber si estamos más o menos sanos o insanos emocionalmente? Cuéntanos. Indudablemente existe, porque nos podemos hacer una especie de autotest, autoprueba, sometiéndonos nosotros mismos a un serio, honesto, riguroso, autoexamen. Y preguntarnos, ¿qué preponderán en más? ¿Las emociones destructivas, autodestructivas, nocivas, insanas o las emociones sanas y constructivas? Indudablemente, si hay más emociones insanas que sanas, es que no estamos muy bien en nuestro equilibrio emocional. Si, por el contrario, constatamos que hay más emociones sanas y que vamos poco a poco teniendo la capacidad de contener, no reprimir, pero contener y transformar las insanas, es que nos estamos acercando más al equilibrio emocional, a la armonía psíquica. En este sentido, todos tenemos un gran trabajo interior que hacer. Y es un trabajo de autodesenmascaramiento. Dir poco a poco, aunque sea doloroso, viendo la sombra en el lado oscuro de nosotros para poder precisamente sanearlo e iluminarlo. Y tratar, en la medida de lo posible, de cuidar la mente, suscitando pensamientos lúcidos, constructivos, que nos ayuden a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con las otras criaturas. Pero, fíjate, me surge a mí una duda. Dices, afortunadamente, que no haya instrumentos científicos. Te digo por qué me surge la duda, ¿no? Porque, realmente, cuando una persona, alguien cercano te dice, oye, mira, tengo un cáncer, evidentemente sabemos lo que es un cáncer y está comprobado científicamente. Pero, cuando una persona está inmersa en una depresión, ansiedad, etc., es como que no se acaba de entender. Y, sin embargo, si hubiera un método científico, parece, ¿no crees que se creería más? Es que, lo que sucede es que, claro, no hay radiografías para el alma. Si tú estás abatido, no te pueden hacer una radiografía y comprobar que estás abatido, pero es tu propia sensación, tu propio cómo te vives a ti mismo lo que te demuestra que estás eufórico, alegre, abatido, deprimido, ansioso, tranquilo. Es como cuando en mis clases de meditación la gente me pregunta, pero ¿cómo sé que tengo paz interior? Pero, ¿cómo lo sabes? Sintiéndolo hay que aprender a sentirse y todos tenemos esa capacidad de sentirnos, de percibirnos y eso es lo que se llama, Nino, autoconciencia. La conciencia de sí, la atención replegada sobre nosotros que nos permite también sentir incluso cómo nos sentimos. Pero cuando digo que afortunadamente no hay un aparataje, un instrumental científico para poder descubrir o visionar nuestra alma, nuestro aparato psíquico, porque imagínate por un momento ya lo que faltaba, que todavía estuviéramos infinitamente más manipulados porque pudieran leer en nuestra alma. Eso sería terrible ya. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí, me refería, claro, que cada los demás sería una forma de ver claramente que alguien está deprimido, pero ahí tienes toda la razón. Sería una forma más de... Todo parece que tiene que estar medido desde el punto de vista científico. Bien, sí, me has contestado. Hay mucho más que la ciencia, Nino. Hoy en día hay este apasionamiento casi neurótico por una ciencia totalmente materialista, por una ciencia dogmática. Entonces eso cierra también la visión de otras dimensiones que están más allá de lo que es medible, que están más allá de unos rayos X. Yo creo que el verdadero científico es el que tiene una mentalidad abierta, expansiva, el que sí quiere demostrarlo todo con las pruebas, pero es que también hay una prueba muy importante que es la experiencia personal. Y es como la meditación. A mí de qué me sirve que te pongan unos electrodos y que demuestren que está funcionando un lóbulo, otro del cerebro, una parte u otra del cerebro. A mí lo importante cuando medito es cómo me siento, cómo voy teniendo momentos de despertar de la consciencia, cómo me voy humanizando. Luego hay que reconocer que la ciencia es limitada por mucho que haya esos cientistas obsesivos, rigurosos, que no ven más allá de sus propias cejas. Y desgraciadamente actualmente lo estamos viviendo así, con todo el respeto lo digo. No, sí, es como Nino el evolucionismo. Pues indudablemente el evolucionismo está ahí, nadie duda ya de todo ello científicamente hablando. Pero es que no solo es por qué vivimos, es que hay otras preguntas. ¿Y para qué vivimos? ¿Y qué vamos a hacer con nuestra vida? Etcétera. Entonces encajonarse, encuadrarse solamente en una ciencia muy rígida, eso va en contra de la evolución propia del ser humano. Por eso me gusta decir, los científicos saben, pero los místicos saben mucho más. Sabia frase, evidentemente. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo definirías lo que es una emoción? Iría al origen de la palabra. Emociones, movimiento. Y las emociones son movimientos psíquicos. Son como olas que están viniendo, están yendo. Tú en un momento estás airado, pero luego estás templado. En un momento estás triste, pero luego estás alegre. Vamos todos pasando por emociones muy diversas. El secreto está en saber seleccionarlas y en saber potenciar aquellas que son las emociones bellas. Por eso siempre digo, puedes hacer de tu mente un estercolero o un vergel. Depende también de lo que vayamos haciendo con los pensamientos, con las emociones. Depende de cómo sepamos gestionar, organizar también nuestra vida mental y emocional. Las emociones son más profundas o nos tocan más de cerca, son más viscerales que los pensamientos. Pero lo más hondo en un ser humano es el sentimiento. La emoción cambia mucho, pero el sentimiento permanece más arraigado. Cuando decimos, Nino, esta es una persona de buenos sentimientos, esta es una persona de malos sentimientos. Precisamente te iba a comentar ahora cómo se interrelacionan las emociones, los sentimientos y los pensamientos. La línea divisoria es muy, muy quebradiza. Es muy débil. Pero los pensamientos influyen en las emociones y las emociones crean pensamientos. Y todo ello forma lo que en el yoga llamamos el órgano psico-mental. No se hace tanta diferencia entre emociones, pensamientos, sentimientos. Todo eso forma el órgano psíquico de la persona. Bien. ¿Por dónde debemos empezar para tener salud emocional? Debemos empezar por lo que llamamos llevar a cabo el trabajo interior. Igual que en nuestra vida tenemos un trabajo, hay otro tipo de trabajo más íntimo, más privativo, más cercano, que es el trabajo que podemos hacer sobre nosotros mismos y que parte de la motivación o el firme ideal de que podemos ser más libres, mentalmente más independientes, emocionalmente más ecuánimes. Y este trabajo tiene sus leyes, tiene sus métodos, tiene sus enseñanzas que van desde la autoservación, el autodesenmascaramiento, el autoanálisis, la práctica de la meditación, la visualización, la concentración y otras muchas técnicas. Es un trabajo muy definido que viene dado al ser humano afortunadamente desde hace 5.000 o 6.000 años. Y lo que uno debe darse cuenta, tiene que comprender claramente que no hay ninguna actitud más derrotista y más fea de aquella que dice uno es como es. No. Uno es también como quiere ser. Uno tiene que aspirar a ser mejor, más bella persona, a ser más lúcido, más consciente. Eso de uno es como es, es resignarse a la propia imbecilidad por vida. Y eso es una pena porque el ser humano es un ser de aprendizaje que podemos mejorar y que podemos ir poco a poco enriqueciendo tanto nuestra vida mental, emocional, cultural, artística como la relación con las otras criaturas, por supuesto siempre incluyendo los animales porque yo soy un gran amante de los animales con los que hemos cometido desde luego unas injusticias terribles. No, porque si eres un mentecato, pues quédate toda tu vida siendo un mentecato. Ya tú, si lo que quieres tener es una conciencia de lechuga, pues perfecto, es tu opción. Pero como yo lo que quiero es humanizarme, lo que quiero es ser mejor persona, lo que quiero es sentirme mejor conmigo mismo y con los demás, pues no me voy a resignar nunca a mi propia imbecilidad. Comparo contigo lo que estás diciendo totalmente. ¿Se puede decir que somos lo que sentimos? Mira, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos el resultado de pensamientos y sentimientos, pero somos algo más, somos conciencia y la conciencia es esa especial atención, esa gema de la mente que nos permite a la vez saber lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo. Y esa conciencia o esa firme voluntad es la que nos puede ayudar a ir reorientando y recanalizando nuestra vida y estar en continuo aprendizaje hasta el último momento de nuestra existencia, tratando, como decía Buda, de cuidar la mente. Es decir, suscitar en ella lo mejor y por el contrario, despojarnos, arrojar por la borda lo peor. Pero este trabajo nadie lo puede hacer por nosotros, incluso uno puede estar con un psicólogo, un psicoanalista 20, 30 años, pero al final el que tiene que hacer el trabajo es uno mismo. Y por eso decía Buda, tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Y como la frase tan manida, ¿no? La práctica hace maestros. Es algo que repetimos mucho en Tai Chi, yo creo que se puede aplicar a cualquier disciplina. Sí, nosotros en el yoga ni nos decimos vale más un gramo de práctica que tonelada de teorías. Qué buena frase. Hablas de emociones negativas nucleares en el libro, ¿qué son? ¿Qué significan? Las más, digamos, enraizadas en nosotros y que vienen desde la primera infancia. Por ejemplo, el apego. Están los niños muy desarrollados o la impaciencia excesiva o la rabia. La rabia en los niños es una emoción ya muy enraizada o los celos. Esas emociones tan básicas, tan primarias, luego se perpetúan en nosotros. ¿Y qué sucede? Cada día se van haciendo más intensas y nos van dominando, nos van sometiendo. Y solo mediante un gran trabajo interior podemos debilitar, enfriar esas emociones nucleares básicas y podemos dejar espacio para que afloren emociones hermosas como la benevolencia, la indulgencia, el perdón, la tolerancia y tantas otras. Debo decir en este sentido que hay un antiguo adagio que dice este planeta sin el ser humano sería un paraíso porque efectivamente no somos seres humanos, somos homo animales. Estamos a medio camino entre el ser humano y el animal y mientras sigamos arrastrando todas estas emociones nocivas va a haber constantemente guerras, va a haber confrontaciones, conflictos, en suma va a haber dolor, sufrimiento. ¿Y por qué tenemos que sanearnos y sanearnos y sanear todo nuestro sistema emocional? Para evitar el sufrimiento propio y luego el sufrimiento que causamos por neurosis a las otras criaturas. De todas las emociones que estás hablando, en un capítulo dedicas un capítulo a una emoción que quizás yo creo que ahora está muy presente, el miedo, ¿no? Nos atenaza, nos hace sufrir, leemos y escuchamos por diferentes sitios que, bueno, muchas veces estamos escuchando, perdón, que el miedo deprime el sistema inmunológico, que el miedo tal, que el miedo cual, en fin. Pero a quien lo padece, ¿de qué forma le dirías que lo abordara para una buena salud emocional? Porque parece que quien tiene miedo está, poco menos que está ya sentenciado al infierno, no lo sé, en ocasiones. Mira, Nino, hay que desconfiar sistemáticamente de un lado, de la nueva era, que en lugar de ayudarnos, lo que hace es desayudarnos. Una serie de afirmaciones gratuitas, melifluas, que en lugar de esclarecer nuestra mente la confunden. Hay que ser más riguroso. Así como hay emociones destructivas o insanas que no tienen nada bueno, que es que no les encuentras nada bueno, el miedo tiene un lado también muy constructivo y muy positivo. Hay que darle todo su valor al miedo porque incluso si tú y yo ahora estamos hablando y estamos aquí, es porque gracias al miedo hemos logrado no precipitarnos por un abismo o no quemarnos o no ahogarnos o tantas cosas. Luego el miedo como respuesta o reacción instintiva de supervivencia tiene un gran valor y hay que rendírselo. ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza en los miedos aprendidos y los miedos imaginarios. El problema comienza en la mente, la mente es obsesiva, es confusa, es adictiva y entonces se pone a enredar con una serie de recuerdos o de anticipaciones de futuro que nos causan miedo, que causan en unos hipocondría, en otros el síndrome de creer que siempre se están arruinando aunque sean muy acaudalados, en otros los celos, la egomanía, etc. Luego el miedo instintivo, el miedo que se corresponde con un factor que genera ese miedo, démosle la bienvenida. Lo que tenemos que tratar es de aprender a manejarnos con los miedos fóbicos, con los miedos irracionales, con los temores infundados. Y eso sí nos limitan y lo que es peor nos hacen sufrir. Pero quiero decir a propósito de lo que has indicado, que no hay en este mundo un ser humano que no tenga miedo. Ni siquiera en las mitologías los héroes, los semihéroes, los dioses, los semidioses tienen miedos y pasiones. Y porque somos seres humanos tenemos miedo, pero hay que aprender a manejarnos con el miedo. Unas veces si podemos debilitándolo, incluso superándolo, pero otras veces aprendiendo a hacer las cosas con miedo. Si tienes ni no miedo a volar, pero tienes que hacerlo, pues lo haces con miedo. Si tienes miedo a hablar en público, pero hay que hacerlo, lo haces con miedo. Hay que saber también hacer las cosas con miedo. Para técnicas de meditación, ejercitamiento emocional, sería un modo de manejar el miedo. El ideal de ser más independiente, de autodesarrollarse, de transformarse, el saber convivir con el miedo, el saber utilizarlo incluso como un aliado, como se dice en el tantra, el mismo suelo que te hace caer, es en el que tienes que apoyarte para levantarte, no sentirse mal porque tenemos miedo, no avergonzarse, por favor, somos seres humanos. Y sobre todo tratar de no desarrollar el miedo al miedo y no poner el ego por medio. Nos sentimos a veces muy mal porque somos eso que se llama, entre comillas, cobardes. Bueno, y que más vale muchas veces ser cobarde y civilizado que no ser no cobarde y ser un monstruo agresivo. Entonces yo prefiero esos cobardes civilizados, pero que son bellos psicológicamente, que cooperan, que son hermosos, y no esos fantasmones que van por ahí agrediendo a las otras personas. Qué bonito lo que dices. Yo personalmente, como estoy seguro, muchísimas personas que lo estén escuchando se van a sentir reconfortados y agradecidos por estas palabras que creo que son muy necesarias en los tiempos que estamos viviendo. El antídoto... Por otro lado, Nino, por otro lado, ¿dónde está escrito que tengamos que ser héroes? ¿Dónde está escrito que tengamos que ser héroes? Lo que tenemos es que asumir nuestra naturaleza de seres humanos y mejorar. Y lo que se pretende no es ser el más astuto, el más guerrero, el más pendencioso. Lo que se pretende es ser el más humano, el más bondadoso, el mejor y el más cooperante. El miedo es estar ahí. Oye, yo tengo un gato a que amo profundamente, como tú sabes, Emil, y observo todos los días. He aprendido muchísimo de él porque también tiene miedo. ¿Qué te crees? ¿Que cuando un gato no lo llevas al veterinario no tiene miedo? Pues igual que cuando nosotros tenemos que ir a un médico esperando si nos pueden dar una mala noticia. Muy bonito lo que estás contando. Y muy sabio también. ¿El mejor antídoto, el más potente para el miedo quizás es el amor? El amor, la motivación de ser libre, la comprensión profunda de ese miedo y la comprensión profunda de nuestra naturaleza humana y de sus mecanismos. Y que le demos el valor al miedo que el miedo tiene. Porque, repito, sin miedo no sobreviviríamos. Así que lo que hay que tratar es de desestructurar ese lado del miedo, que es un miedo mental, un miedo psicológico que viene por frustraciones, por traumas, por conductas aprendidas y por esa imaginación incontrolada que nos hace vivir lo desagradable anticipándolo y que cuando lo desagradable llegue, llegará de otra forma a como lo habíamos pensado o imaginado y ya encontraremos los recursos dentro de nosotros para poder superarlo. Hay por eso que ocuparse y no preocuparse. Sí, sí, ciertamente. Además, el miedo, bueno, también le dedicas un capítulo especial a la ansiedad. Ya presentamos en Mágica Vida el libro Ante la Ansiedad, pero es muy interesante también que lo hables aquí. Además de todas las otras emociones que hemos dicho, que invitamos al oyente a que se dirija al libro, que es muy interesante. Y bueno, casi para ir terminando, los cuatro elixires emocionales con un cuento pleno de sabiduría que me ha encantado. Un breve cuento, pero muy bonito. Sí, bueno, hay tantas historias espirituales bellísimas que he ido recogiendo a lo largo de todos estos años que son anónimas y en muy pocas palabras dicen más que tratados enteros de filosofía, metafísica, psicología. Pero con respecto a lo que se llama así, las cuatro sublimidades, los cuatro estados sublimes, son emociones preciosas que todos tenemos que desarrollar, como son el amor, la compasión, la alegría compartida, que es el antídoto de la envidia y por supuesto esa cualidad de cualidades de cualidades, que es la ecuanidad, que incluso en los tiempos adversos o difíciles que vivimos ahora y que la humanidad siempre vive, la cualidad que más nos puede ayudar es ecuanimidad, que quiere decir firmeza de mente, ánimo estable y equilibrado. Bueno, no tienes perdición de lo que dices, nunca, la verdad. Y bueno, para terminar la entrevista, no queremos desvelar más sobre el libro, que como se dice ahora actualmente no queremos hacer spoiler, pero sí terminas con técnicas de meditación, sistemas de ejercitamiento emocional en la vida cotidiana. Sí, es que no basta con decir quiero cambiar, hay que poner todos los medios para cambiar. No se conoce ningún caso de una persona que se acueste hoy siendo ávida o avariciosa y mañana se despierte siendo generosa o alguien que se acueste hoy siendo celoso y mañana se despierte siendo permisivo. No, el cambio es una suma de pequeñas modificaciones, pero que al final consiguen el cambio. Y para eso necesitamos métodos. Y uno de los métodos que nos ha venido dado desde tiempos inmemoriales, ya ha evidenciado su eficacia y cada día es más practicado, es la meditación, el arte de saber parar, el arte de volver a casa, al hogar interior, de estar con uno y de ir poco a poco suavizando, eliminando, enfriando en la mente las emociones negativas. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, guía práctica de salud emocional de la Biblioteca Ramiro Calle de Mandala Ediciones. Desde aquí siempre agradecidos a nuestro amigo común, Fernando Cabal, por supuesto. Gracias a él estamos aquí también. Y invitar a nuestros oyentes, a quien quiera, o televidentes también, porque lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, Mágica Vida Radio, y lo vamos a compartir también, esperemos que seguramente lo hagáis, en los canales de Ramiro Calle, lo tenéis en YouTube, lo tenéis también en Facebook, RamiroA.Calle, en fin, podéis encontrar incluso meditaciones guiadas, más de no sé cuántos vídeos tienes gratuitos, ¿verdad? Sí, hemos tratado siempre de dar muchísimo material en YouTube, componer Ramiro Calle, va todo ello apareciendo, incluso los tres documentales que han hecho sobre mí, también se pueden visionar gratuitamente. Si oyes por ahí algún maudido, es mi maravilloso gato Emil, que, como siempre digo, es la persona que más me quiere, porque es incondicional y me abre el corazón. Así que para mí Emil es mi hijo, y ya que hablamos de emociones constructivas, le pido a la gente que pruebe lo que es tener en casa un animal de compañía, porque desde luego nos enseña a amar mejor y más de verdad. Completamente de acuerdo contigo, además tengo perro y gato, y esta mañana, si me lo permites, lo voy a incluir en la entrevista, no me importa, no, es que no me importe, que me apetece. No, no, hazlo. Porque el gato Yuakali se llama Sol Naciente en Swahili, ¿no? Tenemos un gato, un hombre en Swahili y el perro en japonés, pero bueno, un perrito, se lleva muy bien, es muy bonito verles. Pero el gato esta mañana se ponía en la batea mirándome y maullando, ¿no? Hace poco escuché, yo siempre he hablado muchísimo con los animales, he tenido muchos, pero me maullaba y me decía, claro, que está un poco sucia. Y yo, Yuakali, sí, es cierto que está un poco sucia. A ver, hasta la limpio un poco, pero ya puedes entrar. Te prometo que luego mañana te lo cambio. Efectivamente, el gato me ha mirado, palabra, así ha sido, ha cogido, le he quitado las caquitas que había, se las he quitado, entonces ha mirado, ha entrado y ya ha hecho lo que tenía que hacer. Los gatos son telepatas, o por lo menos tienen una percepción tan altamente desarrollada del oído y del olfato que son realmente sorprendentes. ¿Sabes aquel dicho muy antiguo que se atribuye? Muy antiguo digo, porque no es de ahora que se atribuye a Mark Twain, que dice, si la raza humana y la gatuna se cruzaran, perdería mucho la gatuna y ganaría mucho la humana. Bonita frase para terminar, Mark Twain. Y quiero también yo terminar diciéndote que eres un gran entrevistador. Hombre, muchas gracias. Lo eres, de verdad. Bueno, pero como vivimos en una sociedad donde no prima la valía ni la excelencia, sino la tontería, pues es por eso que no estás en todos los programas que deberías estar. Muchísimas gracias, Ramiro. La verdad es que me emociona y te lo agradezco. Sé que lo dices de corazón, así que enormemente agradecido. Y gracias por una vez más estar con nosotros. Te emplazamos para, bueno, vamos a, hemos hablado fuera de micrófono, que lo sepan nuestros oyentes, vamos a hablar de organizar diferentes entrevistas para subirte al canal de YouTube y que se puedan compartir. Pero te emplazo para el aniversario de Mágica Vida, que será el 5 de abril, esa semana, para que hablemos de la entrevista que le realizaste y del libro que has escrito sobre esto al Dalai Lama, ¿te parece? Fenomenal. Y si en algún momento te sientes deprimido, abraza a tu gato. ¿Abraza? A tu gato. Ah, bueno, si me deja. No, a mí me deja. Gánatelo, tiene que dejarte. Sí, sí. Tomo nota. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.